Música Empezamos el pleno convocado para el día de hoy con el orden del día que os remitimos por correo, con persona entonces empezamos con el primer punto del orden del día el recurso de reposición dispuesto por el Colegio de Arquitectos de Navarra contra la convocatoria contra la publicación del proyecto de referencia Propuesta de la Alcaldía que presenta el pleno extraordinario sobre desestimación del recurso de reposición interpuesto por el Colegio Oficial Vasco Navarra de Arquitectos contra la convocatoria para la contratación de los trabajos de la redacción del proyecto y dirección de obra de pavimentación y proyecto en el Colegio San Miguel Dada cuenta del recurso interpuesto por el Colegio Oficial de Arquitectos contra la convocatoria para la publicación del proyecto de referencia Visto el informe jurídico presentado por la Secretaría, esta Alcaldía somete a la consideración del pleno lo siguiente El recurso se basa en lo siguiente Primero, los honorarios estimados para todo el trabajo exigido están por debajo de los costes razonables dado que el importe económico del contrato se tiembla en 21.004 euros cláusula tercera del pliego y la estimación del presupuesto de ejecución material de las obras se estima en 804.347 euros Segundo, la cláusula séptima del pliego en cuanto a la capacidad para contratar resulta restrictiva por lo específico que resulta solicitar experiencia en organizaciones públicas lo que se entiende como una práctica discriminatoria respecto a experiencias en organizaciones privadas siendo el medio más adecuado para acreditar la obsolvencia la posición de la titulación habitante para la prestación de servicios que se trata Tercera, la cláusula novena donde se solicita una garantía para la licitación del 2% de valor estimado del contrato cuando el objeto del contrato no justifica la necesidad de constituir una garantía profesional en dinero siendo su existencia una decisión arbitraria y cuarta y última, el artículo 31 de la ley foral 2.013 de 25 de febrero que modifica la ley foral 6.2006 de 9 de junio en contratos públicos establece que convocatorias como la efectuada cuyo objeto es la redacción de proyectos técnicos deberían llevarse a cabo mediante la anodología del concurso de proyectos por todo ello, el Colegio de Arquitectos solicita que se anule la convocatoria y se anule también provisionalmente que no se siga con el procedimiento emitido el informe, se plantea, respecto a la primera, desestimarla por tratarse de un error ya subsanado en el portal de contratación el importe de la ejecución no son 804.000, sino 302.000 euros por lo tanto, los 21.000 euros suponen un 5,5% sobre el porcentaje porcentaje razonable y entra dentro de los márgenes que se utilizan para este tipo de contrato además el colegio ya conocía este dato, fue un error, el error es cuando se machacan los documentos los 800.000 son los proyectos de la carretera que sacamos antes y ese es el error, porque siempre en las bases de ejecución que hizo la arquitecta en el informe incluyo había 300.000 euros y se subsanó en cuanto nos dimos cuenta de ello y ya antes de presentar este recurso, el colegio ya lo conocía por lo tanto se detecta que hay mala fe en su recurso, porque llamó además esto es demostrar a los arquitectos colegiados que el colegio está encima pero es una sandez con ratos conmigo segundo, respecto a la segunda elevación también es lo mismo porque también se subsanó porque hubo ya arquitectos visitadores que ya al principio preguntaron si se podía valorar la obra de organización privada y se desconcentró que sí y así se modificó también una nota de relatoria en el portal de constatación en la misma fecha que la anterior diciendo que también se valoraba indudablemente las subcontrataciones privadas por lo tanto ninguna de las dos primeras valoraciones pueden ser admitidas porque son errores subsanados y ya conocidos la tercera, con respecto al presupuesto del 2% el artículo 53 de la ley foral de contratación pública limita, exige la constitución de ganancias por importe del 2% y no establece ningún tipo de características por las cuales hay contratos de los que no se exime de esta fianza dice que la administración podrá, es decir, que es procesativo de la administración pero no establece ningún criterio por el cual la obligación venga obligada por el tipo de contrato que es a decir o sea, puede no hacer la fianza pero puede hacerla pero la cláusula que se plantea en la novena es totalmente legal porque no existe ningún tipo de condicionante que te diga que ese tipo de contrato está asimido de fianza entonces tampoco tiene razón en lo que dice y respecto a la cuarta la modificación precisamente la modificación que ha introducido este mismo año en el 2013 en la ley foral habla de concursos para proyectos singulares pero es que el proyecto de pavimentar un patio y de hacer un cubierto no es ningún proyecto singular el proyecto singular es hacer un centro cívico es hacer una casa consistorial donde se exige un concursos de ideas para que el ayuntamiento tenga ideas pero es que el ayuntamiento ya sabe lo que quiere quiere pavimentar esto y hacer un cubierto ahí no hay un concursos de ideas un concursos de ideas para hacer eso es tontería entonces lo que está claro es que no es un proyecto singular arquitectónico que esté contemplado en esa reforma de la ley por lo tanto el procedimiento que se ha seguido de concursos abiertos es correcto a la vista de lo que hemos visto no es correcto el concursos abiertos porque hubiese sido mejor un negociado no sabrábamos este tipo de recursos tantos no hacen más que perder los tiempos por todo ello que se plantea por parte de la alcaldía rechazar de plano todas las alegaciones porque ninguna de las cuatro alegaciones tienen sustento legal y si hay que poner el procedimiento perdón un momento simplemente perdón cuando vayáis a hablar por favor usad el micrófono para que quede todo es que simplemente es una pregunta porque no sé yo también la veo un poco así o sea en el procedimiento al tipo número 2 el ayuntamiento es muy libre de poner de poner de poner una puntuación a una a quien se presente que tenga una cierta que haya hecho más proyectos de este tipo lo puede hacer perfectísimamente aparte de que admita todos los demás pero puede puntuar más una cosa que otra por lo tanto también yo no entiendo el procedimiento por lo menos el ingeniero es una tontería algo más yo deciros que la justificación de la convocación de este pleno es exactamente este punto porque estábamos atados con el tema de plazos había que hacer el recurso teníamos un mes para hacer el recurso entonces la fundamentación y la argumentación por la que hemos convocado este pleno ha sido básicamente este punto el resto de puntos y el de la declaración de urgencia a la hora de la implementación y luego el resto han sido un poco añadidos pero el porqué de este pleno extraordinario es el punto número uno sobre todo que sepáis que estamos cogidos un poco por el tema de los plazos y otros pasos que hemos hecho bueno si no hay nada más que decir ¿todos de acuerdo? el punto número dos declaración de urgencia ahora para la implementación para la prensa propuesta de Alcadía por la que plantea que se declare el expediente de contratación de la obra de la organización de la organización de redes de la provincia de Chauri como obra de urgencia a la vista del informe emitido por la arquitecta municipal con fecha 5 de agosto en el que se dice que las obras de urbanización y renovación de redes de la carretera de Chauri cuyo proyecto ha sido redactado y se encuentra pendiente de la licitación debe ser ejecutada de forma urgente debido a las siguientes razones a las obras generarán un recorrido que atornará accesible en una vía de comunicación fundamental en la localidad que en la actualidad presenta incumplimientos manifiestos de la normativa estatal y foral b. Con las obras se prevé implantar una limitación de tráfico que esado en la vía que mejorará la circulación de peatones haciéndola más segura y que facilite el cumplimiento de la normativa legada aplicable en materia de ruidos c. La red de sanamiento que dispuye por la vía genera problemas de inundaciones y limitaciones funcionales que repercuten en el día a día del vecindario y empresas resultando imprescindible en la ejecución de reforma del servicio en consecuencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la ley foral 6.006 del Centro Público y el 113.1 del Real Decreto Legislativo 3.0011 de 14 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector público se propone al pleno el siguiente acuerdo primero declarar la obra de pavimentación y renovación de red de sanamiento en la carretera de Sobri como de urgencia para el interés público según dispuesto en el artículo 42 del ley foral de contratos públicos con las consecuencias que esta declaración puede tener en los casos establecidos para su invitación y ante el Departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra la convocatoria de ayudas del Plan de Inversión Local para el periodo 2009-2012 que lo haga es decir solo aclarar por parte del secretario que significa la declaración de urgencia de una obra si eso acorta plazos si eso facilita procesos administrativos puede ser acortar los plazos a la mitad pero yo creo que en este caso no merece la pena acortar los plazos que ya de por sí son más mal son 18 días porque ya está necesitada la obra ya está por bueno el único efecto que tiene es el efecto del Departamento de Administración Local para que tenga en cuenta la obra de subvencionar está dentro del plan que se ha adelantado a tener la subvención por la ofrección es un elemento más también cuenta con la autorización del Departamento para que se haga la obra para que se inicie la obra por escrito llegó a ayer antes de ayer entonces es más que nada las declaraciones de cara al Departamento porque yo creo que los plazos que el plazo de licitación es a la mitad tampoco por nueve días es un corto es una obra compleja es un millón de euros entonces yo creo que los licitadores sí que tendrán que estudiarla y tendrán que trabajarla entonces un mantenidor de 18 días yo creo que está bien y el resto se va a dar sí yo creo que sí yo creo que sí yo creo que es prudente es que si das menos menos va a ser vencimiento de las ofertas que te van a entonces conviene mantener los 18 para que las ofertas se estén en un reforso es que yo iba en la misma línea y iba a preguntar lo mismo que no entiendo entonces para qué se declara la obligación no nosotros yo solicité o solicitamos a través de Miguel Ángel una reunión en la administración local para para que nos definieran exactamente qué posibilidades teníamos el director general de la administración local qué posibilidades teníamos a la hora de poder obtener una posible subvención ya sabéis que estamos inmersos en el plan patrional que no nos habían dado que estaba la obra fuera de la pertera entonces con esto nos dieron a entender o creímos entender que mejoramos nuestro posicionamiento en la prioridad de salida no es lo mismo que tengas una obra que no esté catalogada como obra urgente que tener una obra catalogada como obra urgente tienes muchas más posibilidades o más posibilidades de que en una como cuatro de soluciones con esta misma te puedan puedas dotar a una cuantía económica que nos puedas pues ayudar en realidad el motivo más que lo que pone la arquitecta es que luego la urgencia es una fundamentación pero es para poder acceder pero vamos a ver tú tienes que fundamentar la urgencia la urgencia ¿cuál es? pero es un poco ¿no? y decía claro en realidad el motivo de declararlo urgente es eso poder acceder a esas subvenciones no en principio podía atrojar la obra es una consecuencia no es una razón sino una consecuencia de la razón es muy distinto por favor cuando vayas a intervenir solicitad la palabra incluso en la descripción ¿no? o sea que me parece bien que no digo pero no no es una o sea es consecuencia pero realmente el motivo de declararlo urgente es para poder acceder o sea hay que fundamentarlo en otro tipo de argumentos técnicos no o sea la urgencia existe lo que pasa es que nosotros no la teníamos justificada al departamento para que nosotros podamos iniciar pero primero iniciar la obra y poder estar a la hora de recibir una posibilidad de subvención en un posicionamiento mejor para que nos podamos pero la urgencia existe entonces nosotros nos dijeron ¿ya habéis solicitado la urgencia de la obra? y dijimos no, pues no hemos solicitado pues solicitarla como hemos hecho pero un poco con esos objetivos para poder iniciar la obra para poder estar en un posicionamiento mejor a la hora de una posibilidad de subvención y porque realmente lo consideramos urgente no tiene otro rafo sí, muy brevemente señor es para explicarle un poquito de y eso ni muchísimo menos o sea llevábamos aquí un mes esperando que llegase el papelito del gobierno de Navarra para poder promulgar en el portal de contratación el tema de la obra y poder empezar la obra porque si no llegará el año del juicio y estaremos todavía con la primera valdosa entonces se dijo hombre vamos a ahí está al gobierno de Navarra que se deprisa en darnos el permiso correspondiente para empezar a la obra y a eso se fue expresamente a eso entonces allá salió la conversación y dice bueno pero es que vosotros esto lo consideráis como urgente pues hombre claro que es urgente si cualquier día nos van a matar a un crío por supuesto que es urgente pasaros un papel de urgente porque además si lo hacéis así como obra de urgente podéis tener el día de mañana a lo mejor a lo mejor una subvención pero no se fue a por la subvención ni a por nada sino fue una consecuencia que nació de allá y punto se fue a agilizar los tránsitos y eso es lo que se consiguió salió un poco derivado de aquella conversación salió un poco nos hicieron la cuestión nos preguntaron si habíamos solicitado la urgente si consideramos realmente que era tan urgente entonces les dijimos que no y lo primero que tienes que hacer es solicitar la urgente entonces por eso creemos que es conveniente y encima posiblemente urgente y nos puede beneficiar pero eso el director general en ningún momento nos garantizó que nos van a dar ningún tipo de subvención nos dijo que posiblemente en el supuesto caso estaríamos mejor posicionados en la parada de salida para una posible subvención hombre siempre y cuando todos los que están delante de nuestra si no tienen pasta y van diciendo lo que sí que nos dijo clarísimamente es que si estábamos en la posición donde estábamos ahora no hay posiciones no, no, si estamos en el cipítico parte de la parrilla bueno, pues si os parece bien o no os parece bien o todos os parece bien así pues venga todos sabemos propuesta de la alcaldía sobre solicitud de URDE de subvención o ayuda para la instalación mendicua a la vista del escrito presentado por URDI con fecha 5 de julio en el que pide algún tipo de ayuda a subvención para continuar con la explotación de las instalaciones dado cuenta el informe presentado por la intervención municipal al respecto que se adjunta a la presente propuesta y de conformidad con el mismo esta alcaldía somete a la consideración del pleno el siguiente acuerdo primero solicitar las facturas de las inversiones o grandes preparaciones ejecutadas de la instalación así como las liquidaciones trimestrales del IVA de los ejercicios 2012 y 2013 segundo en caso de que se demuestre fehacientemente la existencia de un déficit señalar a la rentataria de la instalación que las opciones de su nivelación podrían ser las siguientes siendo la empresa la que deberá adoptar la solución que estime más conveniente informando de todo ya este ayuntamiento a asunción por los usuarios del incremento del IVA o de parte del IVA como beneficiarios últimos de la instalación b asunción del déficit por parte de la empresa reduciendo los márgenes de beneficio que pueda aplicar como máxima según el contrato original tercero c posibilidad de que el ayuntamiento acuerde junto con el arrendatario la asunción directa no lo anticipó de la inversión de cubrimiento de las pistas de pádel aligerando así los gastos de la cuenta de explotación tercero en ningún caso este ayuntamiento subvencionará o realizará una aportación directa a la gestión de la instalación cuarto comunicar este acuerdo a la empresa se ha presentado enmienda por parte del grupo Gildo hasta la propuesta en el que dice lo siguiente a la vista de la propuesta de la alcaldía revisado el contrato de privatización de la instalación y dada cuenta del informe presentado por la intervención municipal al respecto se presenta para su debate de aprobación la siguiente enmienda primero de la lectura del informe de intervención se desprende que se podría estar incumpliendo alguna de las obligaciones del contrato así mismo dicho informe se pone en duda la veracidad de alguno de los apuntes de las cuentas presentadas segundo según recoge el informe de intervención de los datos económicos aportados no se desprende en una situación de inviabilidad de la instalación por lo que no se justifica de ninguna manera la solicitud de la empresa de igual manera y tal y como recoge el pliego de todas las administrativas y técnicas de la publicación esta es a riesgo y ventura de la judicataria por lo tanto no procede que desde el ayuntamiento se invierte dinero a una empresa privada para que está aumente sus beneficios tercero entre los apartados que se puntuaron a la hora de adjudicar la instalación estaban las inversiones que la empresa se comprometía a realizar con cargo la cuenta de exportación de la instalación entre ellas en el caso de Urte se mencionaba las pistas de padre cuarto según se recoge en el contrato aceptado y firmado por las partes en su pláusula 8 primera B las tarifas deberán basarse en los costos reales las cuentas de exportación previstas que arrojan un saldo positivo de más de 31.000 euros no justifican una subida de las cuotas a las empresas usuarias por lo que el pleno del ayuntamiento deberá acordar solicitar las facturas de las inversiones o grandes reparaciones ejecutadas de la instalación así como las liquidaciones trimestrales del IVA de los ejercicios 12 y 13 así como la documentación que se describe en el contrato y que no haya sido entregada por la publicataria comunicar a la empresa que a la vista del condicionado la administración no está obligada a subvencionar con ninguna cantidad la gestión de unas instalaciones deportivas contratadas simplemente de armamento a la misma aventura de la rentataria ¿no lo que decir? Bueno, queda bastante claro nuestro espíritu pero es que yo de verdad creo que tiene que ser así porque en la cuestión de a la hora de esto del concurso la cuestión de las inversiones se puntuaba 9 sobre 38 entonces si ahora eso se va a dejar sin efecto entonces lo que había que hacer sería repuntuar y si esta queda afuera habría que meter esos 9 puntos si no puede asumir esas inversiones que indicaba cuando se presentó el concurso pues ahora se va a dar un tanto y pasarla a la siguiente empresa la lista sería lo lógico es que no le da ningún sentido es que ya solamente viendo el informe de intervención está tan claro que hay cosas que no han cumplido que eso que no han informado que ni siquiera han pedido permiso para esto que no hay constancia del coste de las inversiones no hay nada de nada entonces meternos por una solicitud de ellos en este de asumir inversiones y cosas directamente aparte que yo opino que el parla directa de la inversión es poner dinero directo en la no no es un ahorro bueno yo eso cuando menos eso puede ser un ahorro puede no serlo bueno puede no serlo y en cuanto a ti la empresa la empresa pues eso como decimos ha asumido esa gestión la riesgo de ventura no tiene pérdidas porque tiene 31.000 euros de beneficio estimados por ellos mismos por lo cual no le he asentido a todos las personas más cosas si nosotros hemos estudiado esto y efectivamente es así ahí la empresa tiene 31.000 euros de beneficio pero que no está en beneficio es verdad pero no es cierto es curioso la verdad pero no es cierto porque por otro lado tiene por la asunción de la subida del IVA del 8 al 21 tiene una serie de que hacer una serie de pagos que todos todos esos impresos y muchos más se van hasta el orden de 90.000 negativos o sea de 31.000 positivos pasa a acercar 90.000 con lo cual si a eso podemos llamarle beneficio pues será beneficio pero para mí no es cierto a nosotros creo que no entonces hombre desde el momento que el ayuntamiento ellos sí tenían que haber puesto los paredes o tienen tienen unos plazos unos meses tienen unos plazos de haber puesto los paredes por la causa que sea no se ha cumplido alguno de esos plazos pero no puede ser entonces como no hay posibilidad de poder hacer absolutamente nada en este aspecto porque no se puede entonces el ayuntamiento se brinda para ayudarles de tal forma de tal forma que les construye la cubrición que es no la pista que ya está hecha la cubrición de los padres pero con la condición me imagino y así está escrito y así está redactado que eso no se puede meter dentro de la cuenta de explotación pero si no se mete dentro de la cuenta de explotación no hay un 6% que lo han bajado al 5 no hay un 6% que decían de porcentaje del 6% sobre los gastos generales puesto que nos darían a cuenta en ese caso es lo que se está diciendo que hay un ahorro para el ayuntamiento por lo tanto nunca se puede considerar nunca se puede considerar que es un gasto para el ayuntamiento para nada para nada porque eso se revertirá en el ayuntamiento al día que estos señores se vayan se revertirán en el ayuntamiento y si se van antes pues nos tendrán nos deberán lo que ha costado eso eso está claro por lo tanto ahí tampoco nosotros vemos entonces ¿qué es lo que se propone? pues a nuestro oficio yo creo que se proponen unas cosas bastante razonables se dice y se dice que por la causa que sea esta empresa o por dejadez o la anterior que todavía lo veo si viene la siguiente igual que los tenemos de aquí a hoy no sé ni si podría venir no sé ni si podría pero obviamente no se ha entendido con otras empresas o ninguna pero es muy claro que si que si hacemos esto si dice oigan es que nosotros no hemos subido el IVA vamos a ver el IPC vamos el IPC que se debería subir ¿no? porque el IVA los IVA siempre va a repercutir o siempre siempre se repercute sobre el último yo voy a comprarme este reloj y al final pago el IVA yo de este reloj no lo paga el que el que el collero o el relojero que la pongo siempre es el último entonces bueno propongan ustedes que una subida de IVA y ya veremos si la leyenda se acepta de IPC de subida de IPC ya veremos pero eso es una fórmula de paria segundo el segundo el segundo caso propongan ustedes proponganse ustedes de que aquí o nos apretamos todos el cinturón o no entonces ¿cuánto están ganando ustedes? un 5% que dicen sobre los gastos generales más un 4% sobre las inversiones oiga quítense de ahí ¿cuánto? no lo sé un 3 y 1 o un 2 y un 2 o un 3 y medio y un 05 no lo sé pero propongan una cosa razonable en la que veamos que ustedes también están haciendo ese esfuerzo de apretarse el cinturón de ganar menos todavía sería bastante menos de esos 30.000 euros para que aquí todo el mundo tenga que sacar adelante porque lo que no podemos bajo ningún concepto es decir señores quitamos estos y vamos a hacer otro contrato y tirarnos 6 meses que cuesta hacer un contrato nuevo para que venga otra empresa a llevar las piscinas yo creo que eso sería para el pueblo un montón de necesidad por lo tanto no veo yo esa solución hay esta otra solución que no hace sangre pero que sí limita limita a que a que todos nos esforcemos un poco el ayuntamiento por no se esfuerza la empresa por no se esfuerza y los usuarios por no se esfuerzan pero todo condiciona a lo que digan ellos y se apruebe en este pleno y yo creo que es así la cosa y ante eso pues nosotros lo vemos razonable y como tal o como tal razonable lógicamente las cosas razonables hay que decir las que sí las no razonables se dicen desgraciadamente o por circunstancias la empresa está presente en este pleno por dos temas programa joven y gestión de instalaciones deportivas y en ambas en ambas distancias se observa cierta mecánica contable confusa incluso en algún punto se observan apuntes o asignación presupuestaria con efectos o actividades no desarrolladas ocultas o difícilmente identificables desde ese punto de vista este ayuntamiento debería tener una comunicación frontal con la empresa determinar bien contabilidad objetiva tanto de un aspecto como de otro y a partir de ahí solucionar las cosas que en este caso la solución sería que los vecinos o las vecinas de Arcolla encuentren con unas instalaciones deportivas eficaces y que den rendimiento yo nosotros ahora mismo estamos confusos con esta situación si la situación es de urgencia o de emergencia en la medida en que el sistema se cae pues yo no sé lo que hay que hacer pero tampoco sé quién lo ha hecho caer este incremento de IVA es un conveniente es una incidencia importante pero creo que no es la determinante creo que no es la determinante o en tu caso podría pensarse que por qué es la determinante si realmente el ejercicio contable es confuso y yo creo que no tenemos en este pleno información para tomar una decisión en este momento respecto a este asunto francamente también me preocupa que sea el propio ayuntamiento quien adelante soluciones plantea tres a mí solo me cabe una la lectura escrupulosa del contrato y las exigencias que del contrato se derivan no hay otra relación en este momento con URDI como cualquier otra empresa que gestione un servicio público que ese que el contrato de vínculas de ayuntamiento la situación es complicada tenemos ahora mismo la solución pero en todo caso la solución saldría de una información básica y veraz de cómo son las cosas y de cómo no son y realmente es complicado me voy a llegar a deducir sé que la empresa adolece en una capacidad de gestión pública porque adolece una capacidad de gestión contada por lo tanto yo a las propuestas no me apunto ni a la A ni a la B ni a la C y me apunto al punto tercero que en ningún caso la ayuntamiento puede entrar en un proceso de gestión en respuesta alineal a la petición que hace y a partir de ahí se estableca desde intervención desde este ayuntamiento desde donde es posible y adecuado una valoración de las cosas y dentro de eso el margen de comprensión que tiene que tener este ayuntamiento respecto a la incidencia de IVA cabe en la parte de unas juntas muy bicicladas y ahí habrá una negociación para mantener el servicio público hasta cuando se pueda sustituir y dar la sensación por otra actividad me parece que hemos llegado a un límite de reconocer la incidencia de la incidencia la gente espera que ya se muestra le da la palabra el segundo vamos a efectivamente efectivamente en una parte tiene razón pero ya lo dice claramente creo que lo dice claramente la interventora municipal en las de sus conclusiones posibles luego esto obviamente yo lo doy por bueno y por lo tanto no he querido entrar en esto puesto que ya se presupone que se van a pedir todas estas cosas para ver si esos 80.000 euros que son de que son de pérdida aparte de los de quitarle los 30.000 o sea serían 110.000 111.000 euros bueno eso ya lo por lo tanto sí que primero habrá que demostrar que efectivamente todo esto las cuentas todo lo que se dice que no está claro pues que se aclare los 31.028 más todas estas cosas eso por un lado por lo tanto aquí no entra sino entra o bien que estamos en un problema que es serio y que a los problemas serios hay que darle escala que no te puedes esconder detrás de la puerta si te escondes detrás de la puerta el problema sigue estando y eso no no me apoyo nada por ponerme detrás de la puerta porque más no tengo que estar aquí si yo quiero solucionar algo y se solucione y tengo que estar dentro entonces tenemos todos la responsabilidad de solucionar esto y la solución que se ha adoptado bajo nuestro punto de vista es bastante bastante coherente bastante coherente en ningún momento se le va a dar dinero y en ningún bajo ningún concedido se van a hacer unas cosas para que esa empresa pueda funcionar en este momento si es cierto si demuestra que todo esto es verdad que tiene los 80.000 euros en las reuniones que hemos tenido ya no se ha dicho nada y todo aquí y aquí está el oro aquí esto nos lo ha presentado Jorge creo que se llama ¿no? nos ha presentado unas 800.000 veces y no hemos dicho ni pi diciendo que el IVA les ha hecho mucho daño hombre se podía decir mire usted señor mío y nosotros que culpa tenemos haberlo previsto pero ¿cómo vamos a prever que el Estado te suba el IVA de hoy para mañana? no se puede prever el mal está o sea no vengamos si lo podíamos haber previsto porque es imprevisible lo que Madrid pueda hacer en este momento porque le puede venir cualquier cosa entonces vino esto y le cogió precisamente a esta empresa si le coge a otra te habría hecho lo mismo la verdad es que he estado dando vueltas yo por la piscina últimamente y la diferencia de cómo estaba hace dos años a cómo está hoy no tiene diferencia porque vamos volver a los que había anteriormente ya digo es mejor tirarse tiene una diferencia bestial es que ahora se puede ir por allá antes yo creo que ni se podía ir cuando suban los paneles de solares arriba pues también sacarán un ahorro porque esos paneles como están ahora no calientan por no calentar no calentarían ni esta hojita de papel no calientarán bueno estaba mal ¿por qué estaba? pues no lo sé no lo sé pero en el hecho este estado y van haciendo cosas cuando pusieron los filtros todo eso que han ido poniendo que les ha costado una barbaridad el sistema el sistema de dosificación automática que les ha costado un pero mucho mucho dinero eso lo han hecho ellos tranquilamente y ahí está y está funcionando perfectamente la instalación va mejor ahora tenemos un problema en la cubierta que ya se arreglará y ya está y entonces la instalación estará bien pero decir que vamos a que es incapaz útil de gestionar hombre yo no me atrevería a decir tanto yo no me atrevería a decir tanto yo creo que hay en esta vida buenos y malos gestores porque gestionar sabe gestionar hasta el marco todos sabemos gestionar otra cosa es que lo hagamos bien o lo hagamos mal yo opino que esta piscina en sus tiempos pues se gestionó mal si por lo que vi yo cuando llegué a este pueblo estaba mal hoy no lo veo que es este gestionamiento que se puede gestionar mejor sin duda sin duda pero en los tiempos que corren difícil difícil de no coger una super empresa que se yo que domine el campo este y tenga hasta hasta piscinas hasta hasta nueva york no lo se pero no una empresa no es maripolente no e intentar como dice Enrique señor Enrique intentar decir bueno vamos a seguir hasta cambiar vamos a cambiar o sea vamos a decir mire ustedes siguen y nosotros vamos a hacer un concurso y en cuanto saquemos otra tal a la calle no hombre no eso no es ni ético ni profesional ni nada o sea yo creo que lo están gestionando bien que tienen que demostrar ciertas cosas sí y que si demuestran estas ciertas cosas el ayuntamiento debe proponerles unas actuaciones sí que no sea el ayuntamiento y que quede esto muy claro aquel que tome las decisiones de hacer esto esto y esto sino que el ayuntamiento propone oiga miren ustedes por estos caminos que ellos encuentran otros mejor muy bien si son buenos adelante pero le proponen oiga estos puntos se pueden tocar nosotros tocamos en nuestro pero aquí todo el mundo se apete al cinturón y es la forma de salir o sea es que si intentamos salir todos a la vez por una puerta no saldremos ninguno si vamos con orden saldremos todos y yo creo que a buen entendedor pocas palabras y no queremos tener nada yo quería comentarle vamos a ver lo de el IVA y todo esto que dice que nos han presentado varias veces efectivamente eso que nadie hemos dicho nada yo pregunté en una de esas reuniones expresamente si el IVA iba incluido porque no entendía ese apunte final que ponen ahí de resultado diferencia IVA de repente aparece ahí un dinero o resultado sin IVA menos 82.000 euros o lo que sea yo les pregunté expresamente que estábamos si es que en alguno de los conceptos ingresos o gastos o algo no estaba incluido el IVA sí que lo está incluido lo dijeron ellos está completamente incluido entonces el resultado de 31.000 euros y algo es real o sea es calculado por ellos pero es real en cuanto a lo de que es que lo dice la propia interventora ya que lo de intervención va a misa para usted por lo visto pues dice que el pliego de condiciones tal podrán incluirse un 4% sobre los ingresos y un 5% sobre los gastos los gastos no que deberán o sea se podrá esto lo dice en su informe de interventora pero en su situación en una situación económica difícil y con un contrato a riesgo y ventura que es la madre de todo esto estos márgenes no tienen por qué aplicarse entonces como no es obligatorio aplicarlos tienen un beneficio de 31.000 euros incluyendo el IVA en todos los sitios y el problema del IVA por eso precisamente estas cosas se firman a riesgo y ventura porque pueden ocurrir cosas pero está claro que eso le tiene que repercutir a la empresa que es la que ha firmado a riesgo y ventura no al ayuntamiento algo más que decir pero es que ya se me va te vendrá porque te voy a responder otra vez pues bueno estamos aquí para la mañana en cuanto a lo del concurso no se trata de hacer un concurso nuevo ya está el concurso hecho si la parte de inversiones era 9 puntos sobre 38 y ahora resulta que eso no lo pueden asumir lo va a tener que asumir el ayuntamiento lógicamente esos 9 puntos habrá que retirárselos y ver en que posición quedaban entonces y a lo mejor resulta que quedaban terceros y habrá otra empresa que entonces pasa a ser primera y es cuestión de llamarles no hay falta hacer otro concurso no hay falta hacer es que seguramente no será aplicable lo que estoy diciendo es posible pero en cualquier caso a ver si una de las puntuaciones más fuertes era la de inversiones ya no las pueden llevar a cabo ¿qué sentido tiene haber hecho ese concurso? no tiene ningún sentido ¿con qué motivo están primeros? es que está es que es tan claro para mí es tan claro o sea lo que se dijera es que estamos hablando de que se va a hundir la empresa a ver si se le puede lo que estamos hablando es que hay 31.000 euros de beneficios una vez todo pagado y una vez todo cobrado 31.000 euros lo dice intervención porque cuando en la parte que nos interesa intervención tiene razón pero en la parte que nos interesa parece que ni la tenemos pero lo está diciendo intervención no lo digo yo y viene el contrato y ellos han firmado ese contrato que lo hubieran firmado entonces es que no sé ni qué hacemos perdiendo tiempo hablando de este tema se privatizan las gestiones de estas cosas para evitar los problemas supuestamente y estamos todo el santo día con estos temas todo el santo día ¿vale? porque no en pleno que no tengamos algún tema de estos ¿verdad? ¿yo por mi caso te decía? no perdón muy brevemente vamos a ver la interventora no está diciendo eso no dice se podrá ¿cómo va a decir se podrá en una cosa que está firmada en un contrato que no es de eso ¿verdad? ¿verdad? yo ya sé leer así no veo por ningún sitio se podrá podrá incluirse un 4% naturalmente que podrá incluirse es que sí pero no es que es podrá es que se debe se debe que no que no que no que lo dice la interventora pero vamos a ver en el contrato ya lo veo se lee que aprendí que aprendí de muy pequeñito a leer ya me imagino no interrumpas no ya pero os creo que esté llegando la evidencia pero que no interrumpas que está hablando él o si quieres hablar otra vez siempre está hablando siguen disculpas continuo continuo ¿para qué? ¿para qué? si no me da la pena vamos a ver en el contrato venía un 6% sobre los gastos generales ese es parte de su beneficio o sea ese es el beneficio industrial un 6% de gastos generales y un 4% sobre las inversiones en total suma un 10 pero que no es un 10 de global es un 6 de los gastos generales y un 4 de las inversiones ¿es así? no gastos y ingresos las inversiones son 4 gastos claro los gastos generales y los ingresos son el 4% sobre los ingresos pero bueno ya perdón ahí se terminó claro que se podrá es que se debe ¿por qué? porque ese es ese es su beneficio industrial y lo que se está diciendo aquí que de ese beneficio industrial se quite se quite de ese beneficio industrial eso se está hablando uno de los puntos dice eso uno de los puntos se está diciendo que de este beneficio industrial del 4 que ellos mismos bajaron al 5 porque del 6 bajaron al 5 en los gastos generales lo bajaron ahora por eso pone el 5 pero el contrato está el 6 en el pliego de condiciones está el 6 bueno y bajaron ellos al 5 ahora es el 5 más el 4 ¿eh? de esto nosotros estamos diciendo que lo miren porque todos nos tenemos que apretar el cinturón y tienen que paliar esas pérdidas que son pérdidas porque no está aplicado el IVA ¿eh? estos 80.000 euros que salen no es de la aplicación de todo esto de que todos los gastos y todas las y todas las y todos los y todos los ingresos están ya aplicados el 21% no eso no es así ¿eh? no es así ¿está aplicado? no, no el 21% no sí no pero en ellos que no está aplicado sí que sí que sí porque ellos que lo hicieron claramente estaba usted también en la reunión sí estaba yo en la reunión no está aplicado porque expresamente les preguntó porque entonces entonces no hay no hay no tiene ninguna pérdida estos menos 82.000 euros que ponen ellos aquí no sirven para nada porque no existen efectivamente porque ellos calculan lo que podían haber ganado y lo calculan y lo presentan como pérdidas pero la realidad es que al final de año un segundo al final de año si sus cálculos están bien hechos se llevan 31.000 euros entonces ¿qué pérdidas? que podías haber ganado 80.000 vale pero no los has ganado que no los has ganado porque has subido el IVA vale lo que quieras pero se llevan 31.000 euros se los van a llevar entonces no me pueden hablar de pérdidas no no es así si es ¿cómo que no es así? el informe no si no acaba muy brevemente entonces entonces yo vuelvo a insistir en esto en que decir bueno como estos señores parece ser que no tienen mucha idea de hacer las cosas están haciendo muy mal que se le quite los 8 puntos que no han hecho las inversiones vamos a ver ¿qué es lo que no han hecho las inversiones? cubrir los padres nada más lo demás lo demás que yo sepa lo están cumpliendo lo están cumpliendo entonces no veo yo que no haya un límite como tal pero bueno vamos a su corte que venga el siguiente el segundo usted ya sabe que la siguiente expresión no existiría claro claro no se podrá tirar ah pero entonces que ahí vamos ¿quién a la tercera? sí no y todo lo que ha puesto hasta ahora que lo tendrá que coger y llevárselo o qué o tendrá que pagárselo la tercera eso está todo especificado en el contrato que tampoco lo cumplen por cierto según intervención también lo dice la señora interventora tampoco están cumpliendo correctamente el contrato y es que encima es que no no entiendo no entiendo nada no entiende nada es que es normal bueno como siempre hablo yo y usted no habla nunca pues me voy a callar a ver no a algunos puntos que haya que comentar sobre el debate si estamos ante una empresa que quiebra y por tanto pone en cuestión el servicio de deportes y las piscinas y hay que cerrar no se quería si estamos en esta situación según según los datos que ellos aportan y según la lectura que hace intervención esa situación no es así textualmente los 31.000 euros son unos euros de beneficio sin sin puesto que es potestativo podrá potestas capacidad de no obligación de podrá el 4% y el 5% pero 31.000 es sin aplicar esos potestantes por lo tanto el impacto de IVA no sería sobre los cuatro podría repercutir perfectamente sobre ese podrá podrá y en este caso no podrá quizás no podrá así que el debate de que si gana o no gana sigue ganando pero gana menos de las previsiones que la sociedad limitada hizo en su día por lo tanto el escenario de urgencia se reduce a una consideración de las circunstancias actuales y a un reconocimiento de la realidad actual por parte de la sociedad limitada nada más va a ganar menos este año posible que en el año que viene simplemente el número abonados se mejoren las situaciones haya más empleo y las familias puedan seguir con su cuota mensual o más familias puedan abonar la cuota mensual y se mejore la situación pero este año 2013 la situación es clara y evidente insisto que este ayuntamiento hace mal sugiriendo impactar el IVA en las personas usuarias hace mal desde nuestro punto de vista hace bien planteándole que hay una consideración de reducción de beneficios para asumir el impacto del incremento de IVA y la posibilidad C está fuera del contrato por lo tanto me parece que es una posibilidad irregular como oferta municipal irregular a todas luces y cuestionable desde el punto de vista del servicio y de la fórmula legal de contratación respecto de si esta empresa va a seguir o no va a seguir yo no me he posicionado solo he hablado de una posibilidad si se demostrará capacidad de gestión contable me he referido permanentemente a esa cuestión no a la gestión directa no a la atención a las personas usuarias no al mantenimiento de las instalaciones yo ahí hoy por hoy no tengo nada que decir en todo caso valorar lo que decís en el sentido de mejora creo que es algo que comparten muchos y muchas usuarias aunque de todo de todo hay de todo hay limitaciones para ahí y también quejas hay de por lo tanto bueno solo eso solo eso en un principio cuando Urbi vino al ayuntamiento lo que solicitaba era para paliar la ferma que había tenido con el IVA solicitaba una ayuda económica al ayuntamiento entonces eso se le trataba de intervención un intervento dijo que ayuda económica era bien viable y se propusieron este tipo de cosas no es que se proponga el el incrementar al usuario sino que una de las posibilidades puede ser esa no hay muchas más posibilidades o incrementas a uno o incrementas al otro o te quedas como estás y eso es lo que pidió entonces lo que pedía era ayuda económica el ayuntamiento proponía que podíamos adelantar una inversión una inversión que no es que no la puedan llevar a cabo porque esa inversión de cubrir la pista está para el 2015 la cubrición de la pista en el contrato viene para el 2015 entonces el ayuntamiento viendo las perspectivas que están ocurriendo ahora las piscinas por los usuarios del PADEL consideraba que el adelantar esa inversión sería beneficioso para los usuarios que los usuarios son el ayuntamiento y lo demás pues es a interpretación ya nuestra el tema de la gestión económica separamos el el centro deportivo y el centro joven en el centro deportivo no no hay dudas más que en el momento que presentes todas las cuentas se verá si son reales esas esas no quiere decir intervención que haya un incumplimiento económico en las piscinas si que hay dudas en el centro joven que luego hablaremos de eso pero también se defenderá ahí y yo por matizar y por terminar un minuto menos de un minuto porque yo creo que está perfectamente aclarado ya definitivamente si lo queremos entender lo queremos y si no no lo queremos entender que en ningún momento en ningún momento este ayuntamiento está sugeriendo a la que se suba el parte del IVA al usuario no está diciendo que lo propongan ellos y ya veremos si lo hacemos lo aceptamos nosotros pero en ningún momento el ayuntamiento entra en eso ya pero si lo ha dicho si lo pone aquí no, no Asunción está diciendo que una uno de los que hay es ese pero nunca el ayuntamiento dice no, no mire señores vamos a subir un 3% de IVA no ahí no para nada para nada oiga mire usted tiene estos caminos tiene por donde quiera le estaba yo diciendo antes que los los plazos se estaban cumpliendo ¿no? los plazos de las inversiones más o menos acaba de oír al señor Buntue que se están cumpliendo retiro lo de más o menos a recatarlo hay una afición loca por el padel últimamente en Orgoyen no sé por qué pero la hay entonces eso puede ser una de las cosas que cubriendo los padeles porque hemos tenido un buen verano pero en la primavera yo no he visto una pelota por allá ni una el verano viene y si no ahora viene el otoño ya lo hemos llevado aquí en la cuenca ya se acabó el buen día y el invierno si los padeles no están cubiertos del padel de los padeles no sacamos un ni un no entonces decimos vamos a decir vamos a vamos a decir que cubrimos eso que en su día si se va a esta empresa será nuestro será nuestro como si los cubanos lo cubran ellos también será nuestro el día que se vaya obviamente sin darles nada de dinero se cubren los padeles y con eso a lo mejor se puede hacer más caja y puede ser uno de los caminos que te elimine el poder subir por ejemplo por ejemplo ese es uno de las cosas y luego el otro que es muy importante para mi es que la empresa y nada más y nada más y no veamos brujas donde no las hay no las veamos no y menos con escoba porque ya no hay de esas que vuelan con escoba volarán con aspirador con escoba bueno pues eso es lo que tenemos que ver porque a lo mejor de estos tres caminos con coger dos bastaría o a lo mejor hay que coger los tres o un cuarto o un sexto quien sabe pero que conste que quede muy claro que este ayuntamiento por lo menos lo que respeta a nuestro grupo no está por la labor de decir que se suba el IVA a los usuarios para nada que propone que propone es la difonce don Enrique no es que no lo pone es que está diciendo que es uno de los caminos a coger otra cosa es que lo coja o no lo coja le está dando con pista está dando pistas porque normalmente normalmente todos los sitios del mundo el IVA y termino con esto es asunción de el usuario siempre el último es el pagar del IVA siempre entonces lo deja caer así pero en ningún momento lo impone ni lo va a imponer lo tendrá que imponer si un día si un día ellos deciden que hay que subir el 3% de IVA por poner un número o el 2 o el 7 tendrá que pasar por pleno señor alcalde y nosotros le dice sí o si no y punto y no y no si la única justificación para que ellos es que estiman 80.000 euros de pérdidas y resulta que eso no es así y no lo digo yo ni nadie aquí lo dice intervención que no solo no tienen pérdidas sino que se van a llevar 31.000 euros la causa que justifica el poder intervenir de cualquier manera ya está afuera dicho por intervención entonces no tiene ningún sentido el tema de interpretar los informes como bien dice el Alfonso cada uno lee e interpreta lo que le parece según quien lo esté leyendo estabas acusando de la mirada que interpretaba no sé qué pero tú haces el cuarto de lo mismo el paragrafo ese no pero también dice la interventora pero es que también hace la interventora una serie de proposiciones a una posible solución o una serie de cuestiones que tú no has nombrado o sea te quiere decir que cada uno interpreta los informes como le parece y me parece lógico vamos a ver yo creo que está muy claro solicitar las facturas a inversiones o grandes reparaciones en el caso de que se demostrase y propone una serie de soluciones pero lo primero que hay que hacer es verificar comprobar fiscalizar que a través de la intervención lo que han presentado y lo que dice que tenemos como pérdida es real entonces si eso se justifica se propone una serie de soluciones se le propone a la empresa que aplique una serie de soluciones ¿cuáles? puede ser la A puede ser la B o puede ser ninguna de las dos o puede ser una de ellas o puede ser una de ellas cualquier solución que la extracción vaya a plantear para una mejor viabilidad de la extracción tendrá que ser ratificada y aprobada por este pleno que ellos proponen que hay que subir el real usuario un 7 y nosotros consideramos que tiene que ser un 4 pues le subiremos un 4 o nada o un 8 que el ayuntamiento cree conveniente el adelantar el adelantar no el asumir como propia la inversión de la cubrición de Padel porque considera que va a fidelizar socios porque cree que aún así adelantándonos nosotros nos va a suponer un ahorro porque la empresa no va a cobrar el 5% de la gestión etc pues igual es una de las soluciones que el ayuntamiento considera que es buena yo por eso la propongo porque me parece que es lógico pero en ningún momento dice que el ayuntamiento va a subir el IVA a los usuarios le estamos diciendo a la empresa que una de las posibles soluciones puede ser esa que nos la plantee ya le diremos nosotros nos parece bien nos parece mal pero como pone el punto segundo en el caso de que se demostrase fehacientemente la existencia yo creo que el informe de la interventora está muy claro y yo creo que en mi propuesta no dicen nada que no diga la interventora es lo mismo es lo mismo lo que hace el alcalde no me parece mal tu planteamiento así me se explica no me parece mal tu planteamiento en principio incluso es el planteamiento correcto pero que ocurre que es que Urri hace una solicitud con lo que entregó basándose ya en unas cuentas unas previsiones que tienen ellos si lo damos esto por bueno sus previsiones es que ya la propia intervención ya le ha desmontado dice no está en una situación de inviabilidad entonces ya está ya no es necesario todo lo demás si en lo que se están basando ellos para hacer su solicitud lo desmonta la propia intervención ya está ya viene nada más que ahora Alfonso vamos a ver en el punto número cuatro en el punto número tres pone en ningún caso el alcalde subvencionará eso está claro yo creo que estamos todos de acuerdo pero en el punto segundo te voy a leer otra vez en el caso de que se demostrase entonces la intervención en el punto número uno lo que le dice por favor demuéstreme lo que me está diciendo entonces vamos a ver si lo que es cierto si es cierto entonces habrá que nosotros le proponemos la empresa que tome una de las de las soluciones que le hemos planteado que las tengo planteada aquí pero esto es nada por el uso y si ahora presenta otro balance muy distinto de este hay que creérselo ¿tú me ves a mi cara de economista? no pero si no esto exactamente eso digo entonces pues ya está si el motivo de pedir ese dinero es la presentación de este balance este balance si lo ha desmontado intervención porque está diciendo que de 85.000 euros de pérdida nada que 31.000 de resultado positivo lo pone así entonces ya está desmontado entonces si se va a salir esto para el título ya está que la interventora mientras no para determinar que las pérdidas son que las pérdidas son de 80.000 euros esto dice la interventora veamos todo que si que con la factura podemos hacer otra cosa como el punto segundo parece que es el conflictivo vamos a retirarlo del acuerdo vamos a aprobar el primero el tercero y el cuarto y si comprobamos exactamente que hay pérdidas entonces aplicaremos el punto número 2 vamos a solicitar la documentación vamos a comprobar si eso es así o no es así y si es así entonces plantearemos el punto número 2 en nuestro premio bueno pero es que para mi señor alcalde perdón perdón para nosotros señor alcalde yo creo que eso ya está ya está así porque desde el momento que las conclusiones y posibles alternativas que dice la interventora ya están aquí recogidas y recogen que tendrá que la empresa tendrá que personarse y con los papeles correspondientes y facturas etcétera etcétera y demostrar la interventión que tiene esas pérdidas y entonces y entonces es cuando se aplican esos puestos pero no vamos a comprobar yo lo entiendo entonces lo doy por hecho lo doy por hecho que la empresa va a tener que pasar por el lado y si no ya sabe donde va a ir pues vamos a ver que está claro que es que la propuesta del alcalde transcribe el informe de la interventora pero es que el mismo informe de la interventora dice en el caso de que existiese un déficit que no se ha demostrado por lo tanto no tiene ningún sentido el punto segundo porque no se puede acordar porque es un condicional en el caso en el caso entonces se puede posponer a que ese caso se demuestre a lo que está identificando todo el mundo pero entiendo yo se mantiene el punto primero que es solicitar la información en ningún caso se va a dar subvención porque no se puede dar subvención porque el informe de la interventora dice claro que no se puede dar subvención aunque hubiese definido no se puede dar porque no hay una tiene que estar presupuestal y no está dentro de las leyes de la ley de subvenciones y luego este punto segundo pues que se quite y se discutirá en el momento en que se vea efectivamente que con las declaraciones del IVA del ejercicio 3 que ya se pueden presentar y con un estudio más real de eso pues si hay un déficit real pues ya se pueden ver soluciones ahora acordar una cosa en el caso de vale puede ser puede ser una solución y de hecho pues a lo mejor será la mejor pero nosotros insistimos nuestro grupo ya da por hecho de que la interventora ha pedido esto o va a pedirlo y se va a hacer entonces claro y si se demuestra que está todo bien entonces el punto 2 entra y si demuestra que está todo mal pues el punto 2 no entra así de claro no al revés si está en la potabilidad si al revés bien hoy no doy tener en cuenta que la tercera posibilidad que es la más denostrada aquí del anticipo del ayuntamiento no es mala solución ninguna porque se ahorra que la cuenta de explotación si quitas esa otra cuenta de explotación desaparece como gasto y al desaparecer de poco como gasto desaparece la posibilidad de que URDI solo por el hecho de metértelo todos los meses porque la inversión la paga el ayuntamiento o a plazos o de golpe pero la paga el ayuntamiento o sea eso es inclinable entonces si lo adelanta se ahorra ese 5% de URDI o sea que no es mala idea si lo puedas pero va a quedar en la otra parte en vez de en gastos le va a aplicar el otro porcentaje a la parte de ¿en dónde? ¿en dónde? no ¿de dónde? ¿de dónde? ¿a los ingresos mayores? ojalá fuesen mayores ojalá 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 ahora tampoco tiene mucho sentido pero lo que quiero decir que tengáis en cuenta también esto que cuando la intervención ha planteado eso lo hacía mirando al ayuntamiento no mirando a la empresa y sobre todo porque se decía lo que decís que igual el tener esas pistas cubiertas no esperando al año 15 sino antes puede redundar en que los abonados o lo que sea y que al ayuntamiento no pierde nada nadie pierde un duro sino que gana y ganar la empresa es que hay cientos de la hora ya no le puede meter por eso hace hincapié no es que se anticipe sino que se saca de la cuenta de explotación no lo puede meter ella como amortización a casa entonces si desaparece la cuenta de explotación desaparece también el margen que por contrato puede meterle entonces es un ahorro que hace el ayuntamiento se ahorra un 5% y luego y luego pues si viene más dinero si los padres dan dinero pues mira el 4% se llevará de los ingresos pues bueno ya está entonces desmontará tranquilamente los 80 millones porque los sacarán de los padres y punto así de claro pero que ahora tampoco tiene mucho sentido discutir porque si no se acuerda que no se pueda acordar porque es un caso condicionado pues se puede quitar el pide tranquilamente entonces quedaría en la línea de nuestra enmienda el primero el tercero y el cuarto porque lo que proponía mucho es el ayuntamiento es eso a nosotros nos da igual en principio a nosotros nos da igual que eliminarlo que no eliminarlo porque ya damos por fe de que la interventora va a actuar como tiene que actuar y la empresa se le da la confianza el voto de confianza de que va a decir la verdad y va a presentar la verdad porque las facturas van a venir claras no van a ser una factura como la de la basura vamos a ver si te empieza así vamos a verlo así y si es como dice la empresa pues habrá que que se sepa que los criterios por los que vamos a optar nosotros van a ser un poco por el que se va a tener el punto de la dos eso que hay que decir nosotros no nosotros le damos a la empresa que planteen soluciones y luego vengan aquí y nosotros las aprobaremos y con nosotros vamos a ir con la otra ¿vale? entonces entonces eliminamos el punto de la dos y le dejamos el primero el tercero y el cuarto entonces eso votamos nuestra enmienda y al final lo que nosotros proponemos es lo que propone esto ahora de quedar nosotros vamos a probar el acuerdo se incorpora la enmienda se incorpora la enmienda se incorpora así pero no hay enmienda si hay una sola propuesta ¿vale? si incorpora la enmienda sí, sí, sí ¿vale? vamos adelante ¿todos de acuerdo? de acuerdo venga a la vista de los informes presentados por la intervención municipal en relación con los gastos correspondientes a uso de instalaciones deportivas la alcaldía somete a consideración del pelo el siguiente acuerdo primero aumento al uso del campo de fútbol solicitar la empresa URDI que presente la factura 5.034 en el año 2012 por importe de 5.416,25 euros desglosada por equipos de entrenamientos con luz y sin luz y partidos con luz y sin luz así como precio ahora aplicado a cada concepto para poder abonarla a Quirol Sport solicitar a la empresa URDI que la factura 3.015 del año 2013 por importe de 9.872 euros sea facturada al Quirol y se presente con el mismo desgose que el señalado para lo anterior segundo respecto al alquiler de calles de piscinas con las escuelas deportivas municipales se propone abonar a Quirol Sport la factura 1.028 del 2012 correspondiente a los meses de octubre noviembre y diciembre por importe de 1.633,50 euros también se propone abonar a Quirol la factura 5.006 del 2013 correspondiente al mes de enero por importe 544,50 euros abonar a Quirol la factura 5.012 del 2013 correspondiente al mes de febrero por importe 435,60 euros solicitar a la empresa URDI que facture a Quirol los alquileres correspondientes a marzo a mil mayo y junio por importe de 1.778,70 euros y abonar ese importe a Quirol una vez que les sean facturados por último total coste del uso de calles de natación en Mendicol por la escuela deportiva en el curso 2012-2013 4.392,30 euros tercero respecto al uso de pista por la deportiva por los equipos de fútbol chiqui se propone abonar a Quirol 43 horas de alquiler desde la factura 1.014-2012 correspondiente a los meses de septiembre de octubre por importe 802,30 euros abonar a Quirol 41 horas de alquiler de la factura 1.120 del 2012 meses de noviembre y diciembre por importe de 764,99 euros abonar a Quirol 22 horas de alquiler de la factura 5.005-2013 del mes de enero por importe 410,48 euros abonar a Quirol 24 horas de alquiler de la factura 5.011 del año 2013 mes de febrero por importe 447,80 euros solicitar a la empresa Quirol que facture a Quirol los alquileres de 62 horas correspondiente a los meses de marzo abril y mayo del año 2013 por importe 1.156,81 euros que serán abonados a Quirol una vez facturados por la empresa total coste de alquiler de pista por la deportiva Menticur por los equipos de fútbol chiqui temporada 2012-2013 3.582,38 euros 4.011 al alquiler de pista para equipos senior segunda red abonado al alquiler 49,50 horas de alquiler de la factura 1014-2012 meses de agosto septiembre octubre por importe 923,58 euros abonado al alquiler 39,50 horas por alquiler de la factura 1120-2012 meses de noviembre y diciembre por importe de 737 euros abonado al alquiler 24 horas y media de alquiler de la factura 5.500-2013 meses de enero por importe 457,13 euros abonado al alquiler 20 horas y media de alquiler de la factura 100.011-2013 mes de febrero por importe de 382,49 euros solicitar a la empresa Ursi que facture alquiler los alquileres de 40 horas y media de meses de marzo del año 2013 por importe de 755,66 euros que serán abonados alquiler una vez facturados por la empresa total coste de alquiler del uso de pista polideportiva 20 y cur curso 2013-2013 por el equipo señor 2 segunda B 3.255,86 euros quinto respecto al alquiler de pista para el equipo señor de tercera abonado al alquiler 20 horas y media de alquiler de la factura 1014-2012 meses de agosto septiembre-octubre por importe de 382,49 euros abonado al alquiler 20 horas y media de alquiler de la factura 1120-2012 meses de noviembre-diciembre por importe de 382,49 euros abonado al alquiler 10 horas de alquiler de la factura 5.005 del año 2013 mes de enero por importe de 186,58 euros abonado al alquiler 13 horas de alquiler de la factura 5.011-2013 mes de febrero por importe de 242,56 euros solicitar a la empresa que facture al alquiler que es alquiler de 36 horas meses de marzo de abril y mayo del año 2013 por importe de 671,70 euros que serán abonados alquiler una vez facturados por la empresa total coste del alquiler del uso de pista por importe de la amiguitud curso de 2013 para el equipo senior de la tercera 1865,62 euros tengo que decir solo para preguntar ¿verdad? hay muchas facturas en muchos mundos ¿por qué? no, no, no no, no no, no no, no no se ha contrastado digamos si las organizaciones de las pistas digamos imagino que URDI ha utilizado estos días estas pistas para estos equipos ¿y se ha contrastado con Quirol que se ha utilizado el asunto de las pistas con Quirol y con la técnica municipal con la con la deporte y cultura Ana Matura yo tengo también bueno me generan muchas dudas este tema espero de poco a poco las podemos ir aclarando entre esas justificaciones por ejemplo aparecían facturas a cuenta del uso de los colegios que creo que tenían ya unos presupuestos una subvención que se daba a cada colegio que incluía el uso de piscinas y aparecen dos facturas de URDI por el uso de piscinas por aquí por lo cual estará contrastado ¿eh? ah como estaban en toda la documentación justificativa pues he dado por hecho que esto era se han quitado vale son escuelas deportivas de acuerdo luego vamos a ver también había una partida exclusiva creo si estoy equivocado por favor corregirme una partida económica exclusiva para el convenio firmado en 2012-2013 entonces ¿por qué se pone en otra partida el gasto de pistas de los equipos chiquis? no acabo de entenderlo tampoco que van a la de a la de alquiler de instalaciones deportivas supongo que tendrá que ser así bueno y el alquiler de calles de piscinas ni siquiera viene a qué partida sin puta en el informe de intervención y luego lo que más me rechina a mí es lo de los equipos en base a que si no están dentro de ese convenio en base a que se les pagan el 100% de los usos del campo si no hay solicitud ni convocatoria de subvención ni nada de nada no eso no sé yo si o sea si se puede hacer así oye que han gastado tanto dinero y no sé tendrá que haber alguna convocatoria o alguna cosa para ese tipo de soluciones tendrá que haber empezado una solicitud por su parte tendrá que haber algo el informe de intervención el informe de intervención que paguen las facturas pues supongo si si la intervención dice que paguen las facturas pues esto no va a pagar digo yo no los equipos señal estaban fuera del convenio en los 2000 estaban expresamente fuera en los 2012 de los unos criterios para subvencionar las acciones de los equipos ¿cómo? perdona hasta último que las instalaciones la subvención de las instalaciones quedó fuera del convenio y se subvencionó cualquier convenio sí pero eso ¿con qué criterios? ¿con qué convocatoria? ¿con qué solicitud? ¿tenrá que haber una...? ¿eh? es que es tan... te quiero decir que si intervención dice que hay que pagarla será porque se pueden pagar digo yo pues yo tengo mis dudas pues tendrá que subsanar lo que pasa es que no ha habido mucho tiempo para mirar bien yendo a esta documentación ya ves de momento o sea yo voy a votar en contra por eso porque no me... yo sé que se han hecho un trabajo concienzudo o sea muy... ¿eh? se han revisado por las facturas los horarios hay equipos que comparten pistas que si cobran dos que si cobra uno que si han utilizado uno que si un partido se ha suspendido hasta esos niveles han dado pero que eso no lo dudo además bueno ya bien poquito quitando estas dos facturas que aparecieron de los colegios que me sorprendió lo demás no tenía mal vida pero si que me llama la atención eso que no tengo conocimiento yo de que haya ninguna ninguna base para pagarles a los equipos senior no... nos lo es de momento lo tal encontrará para... de esto no tener a todo esto creo eh... ¿Algo de Riquel? Sí, bueno un manifestado parecido dentro del fondo con Quirol se planteaba en términos genéricos el apoyo o la subvención o la gratuidad de los propistas deportivas pero entendiendo que y que solo cubría esa cláusula a las partes de Quirol susceptibles de formar parte del propio convenio por lo tanto yo también iba a preguntar antes que soporte que soporte pues de expediente que soporte presupuestario tiene el pago de estos 5.000 y pico euros al equipo senior y por lo tanto bueno nuestra mi postura será la de estenerme en este punto Vale ¿Algo que tiene? Se me olvidó pero me disculpas es que se me había olvidado añadir que además hay informes de intervención que dicen al no haber convenio ni nada que la ley de subvenciones tiene que tenderse al 50% o una cosa así quiero entender que aquí se está pagando el 100% del uso de los campos con lo cual tampoco sería una situación y para otras cosas que habéis preguntado de cuánto se iré fuera si se les subvenciona y tal tampoco es que no hay nada de todo eso entonces escoger y darles no o sea yo no lo veo creo pues ya te lo aclararán o te lo aclararemos ¿eh? ¿vale? Es que pero pienso que habría que aclararlo antes de votar o sea que habría que dejarlo en la mesa que si no no lo veía porque está muy claro y la propuesta de intervención es pagar pagar lo que dice ella que hay que pagar lo que dice que no hay que pagar es porque no estará justificado o sea si a mí la interventora me dice que se puede pagar esto será porque se puede pagar ya pero si no si no hay un convenio y ella misma en otros informes dice que se puede subvencionar hasta el 50% pero lo demás lo tienen que estudiar o sea pues eso te digo que tendrá que aclarar a ella si ella dice que hay que pagar ahora tendrá un soporte legal para pagar si no me extraña que hay que pagar los índices con soporte legal para pagar y una parte de los subestarios me extraña pero yo como te digo ni soy economista ni soy maite de todos modos yo tengo una pregunta para el secretario si me va a pedir Susana que se suele hablar del tema convenio y subvenciones si tú has hecho un convenio con un grupo sea cual sea en este caso deportivo ¿tiene algo que ver con las subvenciones con la ley de subvenciones o el convenio es el convenio y no tiene nada que ver es con quien tiene que adecuarse a la ley de subvenciones porque ese convenio no tiene la subvención está regido por la ley de subvenciones y es que en cualquier caso en el caso de los equipos señores no estaba en el convenio 2012-2013 es lo que se está haciendo con un convenio un convenio un convenio con una empresa o con un promotor para promocionar un suelo tiene que estar sometido a la ley de subvenciones no puede ser de un convenio pero Alfonso las instalaciones de los equipos chiquis tampoco estaban en el convenio la subvención se nombra eso sí que lo nombra el convenio pero lo que tengo por aquí más o menos al final si cada lista de las instalaciones no se valía económicamente pero pone que dispongerán de esto para tu guiento y tal sí que viene bueno entonces pasamos a votar sobre la propuesta sobre el abono de gasto de uso de distancia de los equipos de un parado de un año 2013 votos a favor de la propuesta de la alcaldía 1, 2, 3, 4 5 y 6 a favor 6 ¿en contra? ¿en contra? ¿en contra Alfonso? ¿y abstenciones? vale pasamos al siguiente repuesta reintegro del programa joven año 2012 a la vista del informe presentado por intervención en relación con la justificación de gastos correspondientes al programa joven ejercicios 2011-2022 esta alcaldía somete a la consideración del pleno el siguiente acuerdo primero solicitar a la empresa URDI el reintegro de la cantidad de 5.411,79 euros por no existir justificación alguna para su cobro correspondientes 2.932 por cuotas cobradas a las personas usuarias 2.139 por actividades no ejecutadas 2.270 por cantidad desaparecida del despacho y 108,90 euros por fotocopia de la asociación Chubisquer segundo solicitar reinterno de 6.703,22 euros justificados como gastos de socorrista por existir serias dudas sobre la efectiva prestación de servicio por parte de un segundo monitor tercero no renovar el contrato que vence el 1 de abril de 2014 y preparar un nuevo condicionado en el sentido señalado en la forma de intervención ¿Vamos a decir? ¿No es eso? ¿David? ¿No? ¿Me está faltando si hay alguna duda? ¿No? ¿Quieres decir algo? Bueno ¿Quieres decir algo? ¿No? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? ¿Está muy claro la cosa? ¿Está muy claro ha habido un importe de los usuarios cuando se había hecho alguna actividad en la cual no se había reflejado mi actividad? Yo quiero entender por hablarlo rápido si mi actividad vale 400 euros y ha habido un ingreso de usuarios de 200 la actividad ha costado 200 me ha costado 400 entonces va por ahí un poco el tema luego hubo una desaparición de un dinero que tiene en la mano para hacer unas compras que pues claro son los responsables se les ha sustraído en el momento de ellos y un poco más la justificación y llevarlo a nuevo pliego cuando termine este contrato más que nada como dice David pues la contabilidad no está muy clara desde intervención se les está solicitando una serie de aclaraciones porque se ve que bueno pues como hemos dicho antes pues no se han presentado las cosas como se quiere o no están los evidentemente clares como para poder hacer una serie de abonos en este caso la intervención dice que encima no tienen que devolver dinero el tema del socorrista socorrista que si es monitor que si es socorrista que si titula que si no que si cobro que si dejo de cobrar y luego la idea la idea que tenemos con todo esto es pues dar una vuelta de todo el plan joven tener claros cuáles son los objetivos de dicho plan y bueno intentar sacar una nueva convocatoria para que para que se ciñe un poco la realidad de los jóvenes del COEN actualmente como pequeño punto lo del socorrista es un monitor que si que se ha titulado un recitario como se solicita en el concurso pero digamos que en las nóminas no aparece como el personal titulado pero es una cosa pero aparece en el centro está en el centro y las dudas están sobre si hay dos monitores si pero cuánto tiempo está y aparte esto está incluido lo de la duda es decir por ejemplo si que te han establecido por ejemplo que no es el 15 de julio se cierra el programa y luego arranca pero claro si yo te he contestado dos monitores y no yo se coja las vacaciones la empresa será que me incluya otro monitor por lo menos así lo peor yo que no es lo que se está haciendo si no es lo que se está haciendo si no es lo que se tiene en el trayo entonces hay un periodo en el cual si que verdad que hay uno porque este monitor es un monitor que está de refuerzo cada uno lunes, víctores y viernes que si que va pero claro hasta que punto digamos que realmente va igual se facturan una serie de horas igual no están en esa serie de horas pues eso lo que entonces hay que ser más porque el cambio por el interno de los 6.603 pues es un poco pero fuerte habría que matizarlo porque es esto su salario que es la empresa lo va a tener claro si va es que va va o no va yo creo que sí o sea yo cuando he estado yo cuando estoy cuando respondía así pero ahora por ejemplo ahora por ejemplo pero va va con refuerzo no va con refuerzo o sea hay que decir que están los dos claro va con refuerzo los lunes, miércoles y viernes pero claro ahora por ejemplo aparte de las vacaciones a ser padre con la baja patinidad y demás y la empresa no ha supuesto la persona para que vaya en su puesto si digamos que se está pagando lo matizaría solicitar por lo menos aclarar una aclaración en vez de solicitar el reintegro modificarlo y solicitar la aclaración ¿no? os parece modificar un poco en esa línea digamos que ese segundo petición se podría hacer pero lo que es lo de las lo que no está justificado de los cobros eso sí el primer punto no hay nada que es el segundo la duda que teníamos nosotros aquí era si estaba realmente esa persona si era una persona de apoyo cuántos días iba cuántas horas estaba entonces lo que se requiere es su salario íntegro pero claro si tú dices que está y que va y que hace función de apoyo y que está y que va los lunes los viernes pues eso es otro cantar entonces en vez de solicitar el reintegro solicitaremos una aclaración para valorar si lo que se paga es eso si no si hay descontable si no un poco acorde con lo que trabaja ¿eh? ¿os parece? si ah mira es que no hablan y hablan y hablan a dos cosas casi 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 ya que es usted travieso casi me he tomado el punto de número 2 y el resto pues lo llevamos adelante sí que vamos a decir vea pues de acuerdo todos ¿no? con la matización de eso bueno pues al siguiente que es el punto de los seis facturas cortinas se presenta para que el pleno se posicione sobre propuesta de abono de una factura o sustitución de cortinas en el gimnasio que tiene Admentipur por importe de 1.126,62 euros dado que existe una nota de reparo por parte de la intervención a que se abone esta factura la nota de reparo de la intervención se basa fundamentalmente en que ella considera que es un pago que no puede ser asumido por el ayuntamiento bajo ningún concepto porque según el pliego de condiciones que rege la contratación del complejo deportivo del Midicur serán por cuenta del arreglatario todas las reparaciones y mantenimiento de instalaciones necesarias para el oportunamiento del servicio deberá mantener las instalaciones de equipamiento conservarlos etcétera a no ser que sean reparaciones estructurales que tienen que ser en todo caso aprobadas por el ayuntamiento estima que esta factura no se corresponde a un mantenimiento estructural que no es un mantenimiento ordinario de la instalación y por lo tanto no puede ser asumida por el ayuntamiento porque plantea la nota de reparo planteando que en ningún caso es un pago indebido por el ayuntamiento que no puede ser asumido por el mismo ¿algo que decir alguien? Bueno esta factura aparece aquí porque vino la empresaria en cuestión de esta empresa se conoce que en su día en una de las reuniones de comisión de gestión de instalaciones se trató el tema y fuimos a visitar la instalación y nosotros dimos el visto bueno a cambiar las cortinas del gimnasio porque estaban deterioradas entonces pues bueno como en esa comisión de gestión no hacemos todo lo bien que deberíamos hacer porque faltan actas no se apunta todo y no tenemos capacidad tampoco para decidir según parece pues ahora está la factura por ahí curulando las cortinas colocadas y la empresaria no sabe aquí entonces visto el anuncio de refaro está claro que nosotros o ponemos cada concejal a 150 euros o decimos que yo creo que está claro ¿no? Vamos a ver la empresa también si es la gestión de gestión puede dar el visto bueno que se cambien las cortinas lo cual no quiere decir que el ayuntamiento tenga que asumirlas sino que es la empresa la que tiene que asumir porque eso te dice oye ¿qué te parece que hay que reparar esto? como se dice incluso en el pliego dice que todo tipo de reparaciones incluso otro tipo de cosas tiene que contar con el visto bueno el ayuntamiento el ayuntamiento lo puede decir si estas cortinas están viejas pero eso es una cosa pues es que tenga que pagar le tiene que asumir el tema venía pues un poco con todo el río entre si la empresa anterior lo iba a hacer pero no lo hizo esto no está metido en el otro con la que se hizo entonces es una cosa que ha salido fuera entonces es claro que es un mantenimiento de ellos lo que está claro y si se ha hecho lo tiene que pagar que la comisión de gestión de instalaciones deportivas es una comisión que tiene que elevar las propuestas o a la alcaldía o al pleno entonces antes de esto o sea que no es una comisión ejecutiva es una comisión informativa entonces al no tener posibilidad de ejecutar cualquier decisión que se tome tiene que ser rectificada por los entes que tienen modo de decisión pero tampoco el pleno puede acordar una cosa que va a encontrar el pleno para posibles cosas que se puedan dar pero las cocinas son bonitas ¿no? si bueno me queda claro que le tengo que pagar hasta eso ¿no? ¿cómo no hay visto lo que pone? bueno pues gracias por venir buenos días buenos días los hormetros los hor boscos los hormetros son los horro pieces